Zacatecas se obtuvo la calificación de 6.3 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Puntuación con la que se posiciona la media nacional. La entidad con mayor puntuación fue Guanajuato con 8.22 y la más baja fue Nayarit con 4.37. La calificación más alta que Zacatecas ha alcanzado es la de 2011 con 6.41. Los centros evaluados fueron el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas con 6.0, el Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas con 5.97 y el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo con 6.12. La reinserción social del interno, las condiciones de gobernabilidad y los aspectos que garantizan la integridad personal del interno fueron aspectos que empeoraron de un año a otro, pues pasaron de regulares a malos. En los centros se detectó la insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencias de personal de seguridad y custodia, hacinamiento y poco espacio para los internos. Respecto a los suicidios, en el 2016 en el Estado se reportaron dos, así como siete riñas al interior. Los internos presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas siete quejas, principalmente por la negación de acceso a la justicia. Con imágenes de Gerardo Sosa, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.